En Estados Unidos, el burro demócrata y el elefante republicano han representado durante mucho tiempo a sus respectivos partidos. Los dos símbolos se remontan a la escena política del siglo XIX. El burro se vincula a los demócratas por primera vez durante la campaña presidencial de 1828 de Andrew Jackson, quien se convertiría en el primer mandatario demócrata. Sus oponentes le llamaban Jackass, que en inglés significa burro. A Jackson esto le pareció divertido y comenzó a usar a este animal en sus pósters de campaña. El burro se popularizó como logo del partido en los 70, en gran parte gracias a los esfuerzos del caricaturista político Thomas Nast. Mientras tanto, los republicanos utilizaron por primera vez al elefante en 1864, en un periódico de la campaña de Abraham Lincoln. Pero hubo que esperar hasta que Nast, que era republicano, lo utilizase en una ilustración en 1871 para que se estableciera una conexión pública entre el elefante y el partido. Las políticas republicanas de aquel tiempo se asemejan bastante a las demócratas de hoy en día y viceversa. Pero a pesar del paso del tiempo, estas amigables mascotas siguen siendo los símbolos internacionales de los dos mayores partidos de Estados Unidos.